CASO CERRADO ESTAMOS DE REGRESO, QUERIDOS AMIGOS. VAMOS A RECIMIR AL PRÓXIMO CASO DE HOY CON ESTA CITA DEL ESCRITOR PERUANO MARIO VARGAS YOSA. DICE, EL ESPECTÁCULO Y EL MAL GUSTO SON LAS REGLAS DEL ARTE MODERNO. QUE PASEN LOS LITIGANTES. PARA MÍ YA ESTÁ LOCA, NO PUEDE SEGUIR ASÍ, MATANDO A NUESTROS HIJOS. NO, 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 YO NO ESTOY NADA ARREPENTIDA, TODO SE VALE EN NOMBRE DEL ARTE. BUENAS TARDES, BIENVENIDOS. PABLO, QUIÉN ES TU ESPOSA, LIGIA. LIGIA. ES TU ESPOSA. OK, ¿POR QUÉ ESTÁS DEMANDANDO A LIGIA Y QUÉ EXIGES PARA RESOLVER ESTE CONFLICTO? BUENO DOCTORA, LE EXPLICO. LA DEMANDO A MI ESPOSA PARA QUE USTED LA PROHÍBA A QUE SE SIGA INDUCIENDO ABORTOS EN NOMBRE DEL ARTE. ¿CÓMO QUE INDUCIENDO SE ABORTOS EN NOMBRE DEL ARTE? ADEMÁS, LE SOLICITO A USTED QUE LE LLEVE ELLA A UN TERAPEUTA, UNA PSICÓLOGA, PORQUE ELLA NO ESTÁ DEL TODO BIEN. PARA MÍ ESTÁ LOCA. Y SI ELLA NO ACEPTA INTERRUMPIR ESE PROYECTO DE ARTE DEL ABORTOS EN NOMBRE DEL ARTE Y ACEPTAR A UN TRATAMIENTO PSICOLÓGICO, QUE ME DEN DIVORCIO Y QUE ME DEN MI NEGOCIO, NUESTRO NEGOCIO, COMUNIMIZACIÓN POR HABER UTILIZADO MI ESPERMA BASCO, SIN MI CONSENTIMIENTO. YO NO TE MENTÍ NU. OK, PERO VEA. ME OCULTA. ¿QUÉ TIPO DE ARTE ES ESTE QUE TÚ TE INDUCES UN ABORTO? ¿QUÉ TIPO DE ARTE? EXPLÍCAME CÓMO TÚ DESCUBRE TODA ESTA SITUACIÓN. BUENO, NOSOTROS SOMOS ARTISTAS LOS DOS, ESTUVIAMOS ARTE. YO ESTUVIÉ, YO SE MÁS GRANDE QUE ELLA, LA CONOCÍ EN HABANA. ¿QUÉ TIPO DE ARTE? ARTE PLÁSTICA, CONCEPTUAL. OK. ELLA PINTA, ES MUY BUENA PINTORA, ES MUY BUENA ARTISTA, PERO ESTÁ HACIENDO UN PROYECTO QUE COMO NO TIENE LA EDAD SUFICIENTE, ES UNA CHICA JOVEN, NO ESTÁ EXPERIMENTADA. Y YO, COMO LA PERSONA MÁS EXPERIMENTADA EN EL ÁBITO DEL ARTE, TATÚ DE ACONSEJAR. LO QUE ESTÁ HACIENDO ES EGOÍSTA. NO SOY EGOÍSTA. SI ERES EGOÍSTA. ESTOY TRATANDO DE AYUDAR, PORQUE VOS SON MI ESPOSA Y YO TE AMO. PERO VOS ESTÁS HACIENDO ALGO MUY MAL. PRIMERO QUE ES INHUMANO. ELLA LO QUE HACI ES... NOSOTROS HACI 5 AÑOS NOS CONOCIMOS. TENEMOS 3 AÑOS DE CASADO. YO LA SAQUÉ DE CUBA, LA LLEGÉ A FRANCIA. ELLA NO SE ADAPTÓ EN FRANCIA POR EL FRÍO, POR EL IDIOMA. SENTÍA EXTRAÑADO A SU FAMILIA, A SU GENTE. ENTONCES NOS VINIMOS A MIAMI. AQUÍ ESTAMOS HACI DOS AÑOS. MONTAMOS UN NEGOCIO DE DISEÑO GRÁFICO. PORQUE, BUENO, EL ARTE ES MUY DIFÍCIL DIVIR EL ARTE. ES MUY DIFÍCIL. ENTONCES, YO SOY LA PERSONA MÁS PRÁCTICA. DECIDIMOS ABRIR UN NEGOCIO. Y HACI UN AÑO ELLA COMO QUE SE SENTÍA UN POCO DEPRIMIDA, ESTANCADA EN SU CARRERA. ENTONCES LE DIJE, BUENO, TÓMATE 2 O 3 DÍAS, NO TRABAJES EN LA OFICINA, EN EL NEGOCIO, Y DEDÍCATE A HACER UN PROYECTO TUYO, ALGO QUE TE LLENE. Y ESO ES LO QUE ESTOY HACIENDO Y NO ME ESTÁS DEJANDO. ESO NO ES ARTE. ESO NO ES ARTE. ESO NO ES ARTE. YA TE LO DIJE. BUENO, APARECE UN INVERSIONISTA, UN HIJO DE . QUE NO ES UN INVERSIONISTA, SINO UN APROVECHADOR, QUE TIENE DINERO Y NO SÉ QUÉ QUIERE HACER. PARA MÍ QUE SE QUIERE APROVECHAR DE LA INGENUAD DE ELA O DE SU CUERPO. LO QUE TIENE ES ENVIDIA DE QUE YO PUEDA TRABAJAR Y TÚ NO ESTÁS HACIENDO NADA. A VER... VAMOS VER QUE DICEN LOS DOCTORES, A VER SI NO TENGO LA RAZON. A VER, CUÉNTAME. Y LE OFRECE UN PROYECTO, ELA EMPIEZA A PEDIRME QUE TENGAMOS RELACIONES Y NOS FILMEMOS, QUE NO VA A FILMAR, QUE NO VA A SACAR FOTOGRAFÍA, PERO VA A CUIDAR QUE NOSTA CARA NO APAREZCA, Y ETCÉTRA. COMO QUE... CUIDADO DE NOSOTROS. YO SÉ QUE ELLA TIENE BUEN GUSTO Y QUE ES UNA BUENA PERSONA, NO LO HACE. PERO LUEGO ME PIDE QUE LE DONE MI ESPERMA Y QUE ME MASTURBE Y LE ENTREGUE MUESTRAS DE SEME. YO DIGO, ¿PARA QUÉ VA A HACER ESO? PARA PINTAR, NO SÉ. HAY GENTE QUE SE QUIERE USAR CREMA O COSAS RARAS. AHÁ. BUENO, LE PREGUNTÉ PARA QUÉ ERA EL PROYECTO, ELLA ME DIJO NO, QUE COMO QUE NO ESTABA LISTO, QUE NO TENÍAS FORMAS. TE QUERÍA DAR LA SORPRESA PORQUE TÚ ERAS UN ARTISTA Y TÚ SABES. BUENO, YA SÉ QUE ESO, PERO PRIMERO TENÉS QUE CONSULTAR CONMIGO PARA HACER UNA ATROCIDAD COMO ESTÁS HACIENDO. YO QUIERO SORPRENDERTE, QUIERO QUE VEAS MI TALENTO. ES UNA SORPRESA, PERO UNA MALA SORPRESA. CLARO. ENTONCES, A VER, SIGUE, SIGUE. BUENO, A LA INTRIGA ME FUE CARCOMIENDO, LA VERDAD QUE ME FUE CARCOMIENDO. Y UN DÍA QUE ELLA NO ESTABA EN CASA, ME MANDÉ SU ESTUDIO. Y BUENO, ESCURO QUE ELLA ESTABA UTILIZANDO MI SEMEN PARA INSEMINARSE, O SEA EMBARAZARSE. SE INSEMENA ELLA MISMA. EXACTAMENTE. Y TODO LO GRABA. EN EL DÍA QUE ELLA ESTÁ OVULANDO. ES TODO CALCULADO, ELLA ESTÁ OVULANDO TAL DÍA, ENTONCES ELLA SE HACE ESO. Y DESPUÉS, DETERMINADOS 28 DÍAS, CREO QUE SON, O ALGO ASÍ, SE TOMAN LAS PASTILLAS PARA ABORTAR. Y DOCUMENTA TODO ESTO EN IMAGENES. Y DOCUMENTA TODO, CON FOTOS, CON MUESTRA DE SANGRE, CON MUESTRA DE ESPERMA, CON VIDEOS, CON NUESTROS VIDEOS TENIENDO RELACIONES. A VECES NO SON CON SUS RELACIONES, A VECES SE INSEMINA, A VECES CON RELACIONES, A VECES ARTIFICIALMENTE. Y EL PROPÓSITO, ¿DÓNDE ESTÁ EL ARTE? ¿CUÁL ES LA PARTE DEL ARTE? NO SÉ, DOCTORA. YO COMO ARTISTA TE PUEDO DECIR QUE PARA MÍ NO ES ARTE. ESO ES LA IDEA DE ESTE HIJO DE INVERSOR. NO SABES NADA YA. QUE VINO CON ESTE PROYECTO. Y LA OFRENCIÓ A BÉLGICA, HICE A TODO EL MUNDO. ¿Y PARA QUÉ? PARA VER A MI ESPOSA ABORTANDO EN PÚBLICO EN UNA GALERIAL ARTE. MIRÉ, DOCTORA, LO QUE PASA ES ESO. ESPERATE, 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 LIGIA. ESPERATE, LIGIA. ABORTAR NO ES ARTE. SI TIENES QUE ABORTAR ES POR NECESIDAD, POR ALGUNA RAZÓN FÍSICA O MONETARIA O LO QUE SEA. ENTONCES, ¿TÚ ME TRAJISTE IMAGENES DE ESTO? SÍ. MUY BIEN. VAMOS A HACER UN CORTO RECESO A LA VUELTA. VEMOS LAS IMAGENES Y ENTONCES, TÚ RESPONDES Y ME TRATAS DE HACER VER A MI EL ARTE. VAMOS A PODER HACERLO. EL ARTE. OK. OK. REGRESAMOS DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO. ME HAGO UNA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL. ESPERO A LOS 28 DÍAS. Y A LOS 28 DÍAS YO TOMO ESTE MEDICAMENTO. PORQUE NO HACES ARTE DE AQUELLO. Y NO ABUSAS EL ÚNICO VERDADERO MILAGRO QUE HAY EN LA VIDA. CASTOS CERRADOS.